Música Arranca ahora la aventura en sabores y pasores Muy buenos días Puerto Rico, aquí un viernes más con ustedes, nuestros Radio Escucha que nos sintonizan en el programa de Sabores y Paisajes por Católica Radio y nuestras redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico Hoy, aunque estoy un poquito ronca, les saludo a la doctora Melisa Bonilla Oliver y me acompaña la chef Yadira Pacheco y la doctora Frances Santiago Hoy la chef Yadira Pacheco nos trae una receta adicional a ese festival del mango que sabemos que está en todos nuestros patios y en las calles del país y en el segmento de Tertulia Turística estaremos hablando de unas noticias sobre el turismo en Puerto Rico y la doctora Frances Santiago, quien nos pone a gozar y a pasear los fines de semana nos lleva de paseo a Siales y Morovis Nos vamos para el campo Nos vamos para el campito Buenos días, ¿cómo se encuentran? Gracias, buenos días Buenos días a todos ¿Fín de semana largo? Uy, qué largo, así mismo es Ya se siente el calorcito del verano El calorcito, pero mira Es en diminutivo Mira, Frances, se ve que ella no está en Ponce porque yo estuve en Ponce el fin de semana pasado y a mí me subió hasta la presión de la que no padezco Aquello estaba, como decía mi mamá Aquella calor estaba para jugar los puercos Horrible, caliente No te creas Mira, no te creas Yo también estuve visitando Ponce en un juego de baloncesto No hace mucho Y yo quiero que tú sepas que lo que nunca en mi vida me había ocurrido El reloj me avisaba que tenía el ritmo cardíaco demasiado alto Bueno, pero es que estaba No, pero es que era la temperatura Debido al calor y la temperatura Bueno, mira, aquí Frances dice que eso se puede debatir Ella dice que no sabe si era el calor por el juego y la adrenalina Exactamente O la calor Ponceña Pero quizás una combinación Una combinación Una combinación No, yo te digo Hace par de vidas me dispuse a hacer una kayakqueada porque estoy tratando de practicar varios deportes a ver si por fin Muy bien A mi peso ideal Muchachas Y que eso viene bien Para liberar el estrés Sí No, muchacha Piensa lo que es para liberar el estrés Así mismo Así mismo Con un poquito de calor Pero nada Eso es parte de recibir el verano Y recibiendo el verano pues también hemos recibido este manjar de dioses que son los mangositos Digo, cuando nos caen encima de los carros no nos dan mucha alegría Eso es así Pero bueno Por eso es que tenemos que estar pendientes Yo tengo par allí en la nevera que los tengo vistos para preparar un par de cositas porque realmente son tan versátiles los mangos y por eso seguimos hoy con ese maratón de recetas utilizando mango boricua Boricua Bueno, pues saqué lápiz y papel y Así mismo es a todos nosotros que se preparen que se preparen en Busquen Lápiz y Papel y comenzamos mira, con una receta que no solamente está utilizando este producto maravilloso de temporada sino que es tremendo plato precisamente para este fin de semana largo donde muchas personas hacen su barbacoa o su fiestecita y comparten con sus amistades y seren queridos Tenemos, mi gente unas alitas en salsa de mango y habanero ¡Qué rico! ¡Y habanero! ¡Picantitas! ¡Picantitas! Exacto Tenemos ese sabor suave sutil sedoso y dulce del mango y ese picante del habanero del habanero así que Una buena mezcla Claro en vez de mira en vez de la salsa tradicional de barbecue ¿verdad? que es la que siempre con la que siempre debemos las alitas últimamente estamos viendo mucha salsa de barbecue con guayaba mire vamos a darle la oportunidad a esta salsita que en adición que lo tenemos a la mano el producto es algo diferente y sumamente refrescante vamos a necesitar para la preparación de la misma 2.2 libras de alitas de pollo limpias mira que esa es la bolsita pequeña de su marca preferida eso es lo que trae una cucharadita de sal dos cucharaditas de ajo granulado una cucharadita de pimienta un jugo de limón dos cucharaditas de harina de trigo o fécula de maíz si es que usted es medio oriental y le gusta empanar con fécula de maíz una cucharadita de miel una y media taza de mango picado mire cualquiera es bueno una cucharadita de cebolla en polvo dos chiles habaneros porque los chiles habaneros mira eso pica 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 y un chorrito de aceite extra virgen preferiblemente desde ya les voy a dar un tip para que usted no se enchile para que usted no se vaya no vaya a preparar la salsa demasiado picante el truquito es abrir el habanero y retirarle las semillitas y lo que nosotros le llamamos la avena que son las partes de adentro y lavarlo bien y por supuesto después de trabajar con el habanero no se vaya a rascar ni los ojos ni la nariz eso me pasó una vez a ti te pasó muchacha yo tengo yo próximamente voy a hacer unos boletines de advertencia para cuando trabajamos chiles picantes en los laboratorios porque mira que comienzo haciendo la advertencia pero siempre hay el que me hace buscar el kit de primeros auxilios para enjuagarle los ojos para porque se tocan lo que no se tocan nunca cuando tienen las manos chicas bueno vamos entonces al procedimiento mis amigos miren lo primero que vamos a hacer por supuesto es limpiar bien esas alitas si la alita es de la que viene completa vamos a procurar picarla por el área de la unión entre entre la alita y el muslito para que entonces podamos prepararlo mejor vamos a colocar esas alitas en un envase amplio le vamos a agregar la sal el ajo granulado la pimienta el jugo de limón y luego de eso vamos a añadirle la harina y las vamos como que a empanar con eso van a quedar así como humedecidas pero empanadas que rico este esta receta es maravillosa porque como les he estado mencionando anteriormente no es solamente requerido freírla las puedes freír si es que te gusta ese crujiente y ese saborcito que ciertamente le añade la grasa cuando la freímos si no la puedes hacer en el horno en una bandeja para hornear con papel de hornear o spray de hornear o la puedes hacer en el air fryer ¿verdad? para esas personas que les gusta evitarse la calor les gusta la libertad de tiempo porque tú en el air fryer lo pones y lo dejas y después mira vienes y ya te puedes consumir el producto también puedes utilizar el air fryer bueno en el caso que lo vayamos a hacer en el horno es recomendable precalentarlo a 180 grados celsius que es igual a 350 grados y los vamos a cocinar por 15 a 20 minutos como yo les dije en una bandeja amplia vamos a echarle aceite o spray de hornear y lo mismo vamos a hacer encima de las alitas ¿ok? si no los vamos a poner a la misma temperatura en el air fryer que usted sabe que ese air fryer es a veces hasta más rápido que el horno porque trabaja tipo convencional convección perdón y si no mire sumérjalos en la grasa de su preferencia y prepáralas bien crujientes y bien doraditas pero si usted es como yo que es amante al barbecue también la puede poner en el barbecue y quedan sabrosas definitivamente las alitas quedan sabrosas como quiera a mí me encanta mientras están esas alitas en cualquiera de los métodos de cocción señalados por usted o seleccionados mire vamos entonces a preparar la salsa ¿qué necesitamos? con el uso de un austerizer un tour mix o cualquier elemento que pueda licuar vitamix nutrimix lo que sea vamos entonces a echar el mangosito previamente picado vamos a echar los otros ingredientes como sería el habanero tenemos un poquito también de el aceitito tenemos también la miel que la miel lo que va a hacer es que va a procurar dar como un balance entre el picante y el dulce vamos a añadirle un poco de cebolla ¿verdad? en polvo lo vamos a triturar todito y va a quedar entonces esa salsita suave si usted la quiere un poco más líquida le puede añadir un poco de vinagre de vino y entonces la salsa queda más fácil para añadirle a nuestras alitas ¿qué vamos a hacer? mire usted va a poner un envase amplio para recolectar las alitas una vez salgan del horno del airfryer o de freírse la saca la va a echar en ese bowl como nosotros decimos en la universidad mixing bowl y le va a incorporar la salsa por encima y la va a comenzar a mover a mí me gusta que los nenes lo hagan así porque se llenan bien chévere o la mueve con una espátula mientras esas alitas estén calientes porque cuando están calientes es cuando mejor absorben los sabores que le añadimos ¿cómo las podemos servir? mire calientita les puede poner encima un poquito de perejil un poquito de cilantro un poquito de cebellines puede preparar una bandejita con zanahorias picadas celeres picados o algún tipo de pan tostado estas alitas combinan con cualquier tipo de picadera así que lo único que necesita es buena compañía y por supuesto un vinito un vinito que vaya con esos sabores spicy ¿verdad? muy bien podríamos tener quizás un sevignon blanc que cae muy bien o también un chardonnay que es muy refrescante para este tiempo de calores de calores y que tenga entonces terminaciones de fruta para que combine muy bien con este mango pero mira de verdad que ya se me antojaron yo creo que yo soy la primera que voy a replicar yo misma yo voy a replicar esas recetas tengo que buscar varias recetas hay que hacer el search de los programas anteriores y nosotros eso estaba pensando yo que nosotros para el verano siempre damos par de recetas interesantes para compartir en familia y crear nuevas experiencias y nuevos recuerdos pero este verano está bien caliente así que yo creo que cuando termine ya la semana que viene con la última recetita que vengo con una receta también muy refrescante así que quédese conectado pues yo creo que a dar un par de bebidas porque yo creo que vamos a tener que meterle a los smoothies a los smoothies a las bebidas refrescantes a las bebidas o a la coctelería sin alcohol que podamos compartir con amistades sin tener la coctelería exacto tú sabes que nosotros acá en la universidad le estamos dando bien duro a eso en el sentido de hacer menús y bueno ustedes dos lo saben hacer menús que incluyan como parte de las opciones del menú bebidas y coctelería que no tengan alcohol y bien que les ha quedado a los muchachos frutas cítricos y que abran oye by the way trayendo recetitas verdad aquella que ustedes hicieron de guanábana espectacular y refrescante también para este veranito sí no pero vamos vamos a ver qué cosas podemos compartir esta semana pasada los muchachos hicieron un una bebida que tenía un sirop de cilantro mira para allá la bebida tenía cilantro y jengibre pero para el cilantro con cilantro fresco se hizo un simple sirop y aquello les quedó espectacular espectacular claro oye hablando como los locos qué beneficios trae el comer picante pues mira o el comer habanero chile habanero en este caso que de hecho como es el chile que más accesible tenemos verdad en la plaza del mercado y demás es con el que se está preparando el pique criollo quiero que lo sepa vamos a empezar por ahí el chile habanero muchas personas inhiben el consumirlo o tratan de no experimentarlo porque entienden que le puede causar el flujo le puede afectar la digestión entre otros males pero es que todo es como uno dice todos los extremos son malos claro por eso es por eso es que hoy cuando yo quise detallar o destacar qué características beneficiosas había un alimento dije concho lo voy a hacer en el chile habanero porque realmente lo que lleva de chile es poco peso la cantidad de mango hace un buen balance y tiene muchísimos muchísimos beneficios mira ayuda a combatir el cáncer y esto por su cantidad de vitamina C que ayuda al sistema a proveer a proveer minerales como lo son el potasio y el magnesio porque la vitamina C ayuda a el balance de esos otros minerales aparte también ayuda proveyendo anticancerígenos como los mencionados que es la vitamina C y los minerales ayuda a tener un cabello más largo y más sedoso o sea que ayuda para la belleza las uñas las uñas las pone más sanas y más fuertes ayuda a reducir el peso corporal porque aceleran el metabolismo ayuda a tener más energía durante el día también ayuda a reparar y mantener el cartílago de los huesos y los dientes para aquellas personas ¿verdad? que tienen debilidad muscular ayuda esto es maravilloso me pareció muy bueno cuando lo encontré ayuda a regular la insulina y reduce los infartos se ha comprobado que las dietas altas o que incluyen chile habanero ayudan a regular los niveles de insulina en el cuerpo especialmente en aquellas personas que tienen algún tipo de condición de sobrepeso además que el consumidor les ayuda a bajar o a limitar los niveles de colesterol malo mejorar la presión arterial la inflamación reduciendo las posibilidades de tener un infarto y como les mencioné mira super nice con la piel porque tiene vitamina A y vitamina C lo que ayuda a mantener una piel más brillante y más sedosa y estos se van a quedar como el habanero ayuda a reducir la acidez del estómago mira para allá muchas personas se limitan de consumirlo pues porque están de reflujo tienen problemas digestivos y demás y temen a que el consumo de este les caiga mal pero sin embargo hemos tenido la experiencia de que se ha encontrado que suele caer super bien y tiene una sustancia con la que cuenta este chile en particular ayuda a aliviar los problemas digestivos e intestinales y como dije anteriormente que no sé si se acuerdan menciones que ayuda a bajar la inflamación cuando usted la inflamación del intestino se reduce que muchas personas a veces todos estos problemas de digestión todos estos problemas de tener buenos niveles de minerales y vitaminas en el cuerpo tienen que ver con que tienen el intestino inflamado si tú tienes desinflamado tu intestino ayudas a tener una mejor biodisponibilidad de los vitaminas y minerales que absorben de los alimentos así que se hace más accesible tener una mejor alimentación así que mire no es que se lo coma todos los días pero añadirlo a ciertas recetas como es el caso de nuestra salsita de hoy para las alitas es una buena opción recuerde que comer de manera balanceada es la mejor opción oye y te pregunto que es lo que pica de los habaneros la piel o la carne o la semillita en sí que es lo que pica mira el pica de por sí porque te lo tengo que decir yo en clase especialmente cuando doy la clase que la terminamos de dar casi en estos días la cocina internacional de Perú que utiliza que utiliza mucho y otras México que también la huancaina en muchas salsas exacto se utiliza y el amarillo el que es como el amarillo correcto el pica de por sí pero si tú lo utilizas con la avena y con la semilla le incrementa muchísimo más y lo mismo pasa con todos los piques el jalapeño y otros piques el chipotle todos se les debe sacar esa área para que reduzcan además de que les da como cierta acidez las semillas y lo que le llamamos penita crea como cierta acidez de hecho yo cuando hago el sofrito en mi negocio y en mi casa yo hay gente que le zumba a todo por eso te lo pregunto que lo pica y le zumba a la hora de hacer la recetita pues que uno hace por lo general coge el pimientito y lo tiras completo pero mira no pues yo lo abro yo lo abro le retiro las semillas le retiro toda la área de adentro las venitas lo lavo bien y entonces lo utilizo siempre tomando las precauciones verdad hacemos un mejor producto y no tiende a acidificarse tan rápido cuando contiene las semillas como que dura menos tiempo por lo menos esa es la experiencia que yo he tenido cuando hago salsa y sofrito que se le ha ido alguna semilla y todo más yo con eso tú sabes pero pues es sabroso a mí me encanta pero con moderación porque el pique es bueno con moderación que te amarra los sabores que te de ese pero sin afectar tú sabes la digestión y el disfrute del plato claro sobre todo eso bueno mi gente pues muchísimas gracias Yadira por esta exquisita receta vamos a una pausa vamos a una pausa y regresamos en breve así que no se vayan que seguimos con sabores y paisajes saludos y paisajes saludos buena gente aquí regresamos con sabores y paisajes y venimos con el segmento de tertulia turística donde vamos a estar hablando hoy de varias noticias relacionadas al turismo de Puerto Rico y en primer lugar mi gente quiero dejarles saber que hemos roto récord histórico en las cifras del turismo de este primer trimestre del año en Puerto Rico así que tenemos que celebrar dos grandes acontecimientos número uno que en este primer trimestre hemos recibido 2.9 millones de pasajeros o de turistas cifras que esto no se veía desde los años 1990 así que es un gran récord se acabó la pandemia se acabó la pandemia así mismo bueno ahora tenemos que procurar mantener esos números y que no se baje la calidad del servicio eso es importante eso es bien ahí es el detalle esos son los pequeños detalles que tenemos que cuidar como bien dicen ustedes porque son los que nos dan ese impulso a nuestro turismo así que mi gente usted que tenga negocio acuérdese que el servicio es la base de todo así mismo bríndese buen servicio sea hospitalario como buen puertorriqueño que es usted que eso es lo que más nos identifica y nos caracteriza a nosotros no de ese cliente invitado a regresar eso es así y a que hable bien de nosotros claro claro otro de las de los acontecimientos o de los récords históricos que hemos roto o que hemos sobrepasado las expectativas es que la compañía de turismo de puerto rico informó que en este primer trimestre las ganancias han sido de 40 millones de dólares en estos tres meses cuando por lo general en un año lo que se genera son 65 millones o sea en otras palabras en tres meses hemos llegado a 40 cuando normalmente en los 12 meses logramos los 65 es correcto así que tremenda tremendo trabajo el que se está realizando no tremenda gesta sí así mismo tenemos que seguir con ese con esa con ese ánimo y con ese ánimo y es correcto y otra de las noticias que quería compartir con ustedes es de mi pueblo es de San Germán pero yo quiero que usted sepa que en Puerto Rico solamente existen tres poblados ¿verdad? está el poblado de Castañer en Lares está el poblado de Boquerón en Cabo Rojo y está el poblado Rosario en San Germán el poblado Rosario siempre tuvo lo que es es como un mini pueblo dentro de lo que es el pueblo completo de San Germán y tenía su correo tenía su o sea su zip code aparte su CDT aparte escuela elemental intermedio superior todo como si fuera una pequeña ciudad ¿qué sucede? de un tiempo para acá la escuela elemental sabemos que cada vez es menos la gente que está teniendo bebés teniendo bebés correcto la escuela elemental por X o Y razón pues cerró su puerta y nos quedamos con intermedio y superior y la escuela elemental se como dice uno se recicló se reinventó y ha creado un programa de jóvenes que se convierten en lo que es la cara del poblado Rosario que va a ser esto es un programa que hizo el municipio ¿verdad? junto con personas del poblado Rosario y con la la fundación de Bravo Family que a lo mejor ustedes la conocen una fundación de un puertorriqueño y lo que está haciendo esta fundación junto con el municipio es que ha adquirido jóvenes entre las edades de 14 a 26 años y le están adiestrando para capacitarlos como guías turísticos del poblado Rosario excelente que bueno entonces estos jóvenes no solamente tienen su primera experiencia laboral sino que también aprenden o sea conocen y comparten lo que es el valor histórico del poblado Rosario la cultura del poblado Rosario y obviamente este poblado se fundó hace 200 años como poblado pero tiene cuevas tiene ríos así que no es únicamente un valor histórico sino que también es correcto dan un recorrido por las veredas del río entran a los cascos al casco urbano pero también entran a las veredas que llevan a la cueva y entran a la cueva así que mi gente los invito a que vayan al poblado Rosario este programa se está llevando a cabo los en en los horarios de sábados y domingos el trayecto dura cuatro horas y para más información está ahora mismo corriendo como un programa piloto pero si lo apoyamos pues saben que así que para apoyar esta iniciativa puede comunicarse al 787 659 7112 repito 787 659 7112 y aprende cosas diferentes de nuestro Puerto Rico y apoya nuevos nuevos proyectos turísticos que estábamos como que como que habíamos abandonado el proceso creativo estábamos trabajando en lo correcto pero tengo que decir que en estos últimos meses verdad como que se han visto muchos proyectos exaltando lugares que se habían dejado en el abandono que habían dejado quizás de representar y la misma comunidad uniéndose así mismo esos son trabajos de inclusión de las de los pueblos y de y de todas esas áreas como como se dice como como están en colombia que están incluyendo a a la comunidad a la comunidad a la comunidad proyectos de inclusión sabemos sabemos que para que se desarrollen buenos proyectos de turismo lo primero que tenemos que integrar es a la comunidad que vive allí sí definitivamente porque son los primeros que se tienen que beneficiar claro que si ellos se sienten parte verdad pues ellos mismos la cuidan ellos mismos se benefician ellos mismos velan pues que cuando venga el visitante pues que se porte bien que las cosas así mismo es así mismo es y por último mi gente queremos felicitar el legado que ha hecho el hotel Villa Cofresí en Rincón el cual lleva desde el año 1968 wow y que comenzó con 12 habitaciones mira para allá pero en el día de hoy ya tienen un total de 121 habitaciones esto sigue operándose bajo la familia Caro está en la segunda generación y este negocio está capitaneado por Sandra Yolanda Caro quien es hija del dueño original y como ustedes saben mujer emprendedora llevando la fuerza laboral del turismo a otro nivel excelente eso es excelente noticia queremos felicitarlos también ustedes saben que en la industria turística las últimas estadísticas dicen que las mujeres son las que están dominando las áreas laborales especialmente de negocio propio así mismo es estamos hablando estamos hablando de turismo cuando hablamos de cocina llamamos por las mismas muy bien muy bien era tiempo bueno y hoy no está cortina así que no cuando él escuche esto va a decir que no puede no puede ausentarse más hoy no podemos lucir aunque él está como el ave maría él está como el ave maría entre todas las mujeres así que y por último mi gente el gobierno dice que se superaron las expectativas con la pelea que hubo recientemente del WWE que saben que el artista y cantante embajador estuvo de embajador del WWE en Puerto Rico y quiero que sepan que esa breve pelea generó un total de 10 millones de dólares en turismo así que por más peleas de la WWE adelante seguro bueno pues continuamos ahora con el segmento de hola mundo hola mundo a cargo de frances santiago bueno cuéntanos frances hola mundo saludos a todos los radio oyentes hoy es fin de semana largo tenemos fin de semana largo y bueno yo estoy feliz porque tengo víspera de mi cumpleaños ya estoy ahí tocando casi llegando llegando a esa década pero todavía no he llegado no he llegado este así que estamos todos en celebración fin de semana largo verdad y reconocimiento también de los veteranos y pues bueno salimos con la familia y ya nosotros terminamos mira por cierto quería mencionarles que ya terminamos toda la costa oeste con los últimos dos pueblos rincón y añasco que hablamos la semana la semana pasada y entonces ya terminamos toda esa costa 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 orilla del área oeste todavía nos faltan unos pueblitos del área oeste pero la costa la terminamos por lo tanto yo dije pues vámonos para el campito con estos calor sí vámonos para el interior y nos vamos para Ciales y Morobis comenzando por Morobis ubicado en esas colinas húmedas del norte es un municipio bien pintoresco muy fértil en el centro de Puerto Rico y cuando lo visites tienes que pasar por su plaza pública y por allí está el centro cultural Diógenes Colón Gómez dedicado a preservar el patrimonio histórico cultural y ambiental de los moroveños allí en el centro se ofrece de todo desde clases de música pintura se hacen espectáculos de poesía se hacen exposiciones de arte así que hay de todo un poquito allí y usted allí se introduce a lo que es la historia de Morobis también esta organización que está dedicada a preservar este centro coordina el festival anual de cuatristas y torobadores que ustedes saben que eso es música muy típica de nosotros y que es parte de nuestra cultura y no podemos dejarla perder así que es un evento que es bien bien importante llevarlo a cabo siempre los septiembres así que cuando lleguemos a septiembre se va a hacer una de las ñapas para que vaya el fin de semana y para mí Morobis yo visité Morobis hace mucho tiempo ahorita estábamos hablando de eso ¿alguno de ustedes han visitado yo te he dicho que yo no recuerdo haber visitado Morobis y tú ya dirás pues me uno me uno ¿verdad? ustedes fíjate cuando estábamos hablándolo tras bastidores claro yo dije yo tengo que haberlo visitado en algún momento en esos recorridos que papi hacía de llevarnos a pasear a pasear por la costa o a pasear por el centro a buscar el río papi era loco buscando río y llevándonos a coger fresco cuando hacía una calor a ver tu papá y el mío tienen ahí sí en algún momento una particularidad papi es vende bueno es porque no se ha retirado papi es vendedor y papi conoce a Puerto Rico completo en algún momento tengo que haber pasado por lo menos haber pasado pero tengo que decirte que no recuerdo pues mira así que tenerlo claro tenemos un bucket list porque para mí Morobis tiene dos particularidades ciudades muy especiales y la primera que es el bucket list más importante que entiendo que debemos poner es visitar la Reserva Nacional Las Cabachuelas cuéntanos qué es eso y eso es una red privada de cuevas enterradas en las profundas colinas de estas piedras calizas que de Carso del norte ¿verdad? que cubre toda esa puerta norte de Puerto Rico entonces lo particular de la Reserva Nacional de Las Cabachuelas aparte de que ajá es una red de cavernas de cuevas es que la comunidad adyacente ha tomado dominio y es parecido a la noticia que nos está mencionando Melisa allá en San Germán y han creado un emprendimiento comunitario una cooperativa y se llama Proyecto Cabachuelas y es la misma comunidad quienes son se han entrenado como guías turísticos como intérpretes educativos ofrecen recorridos turísticos tanto de día como de noche así que si usted es un poquito más atrevido y quiere visitar esas cuevas de noche pues mire comunícase con Proyecto Cabachuelas y haga su reservación salen en las redes así mismo Proyecto Cabachuelas Cabachuelas con B de bueno eso te iba a decir y B de bueno y C H ¿verdad? C H Cabachuelas y que by the way te iba a contar que en en el sitio este que hacen quesos allá en Atillo correcto sí Baca Negra Baca Negra en ese sitio hay un queso que el nombre es Cabachuelas pero sale de eso sale de eso debe ser de esa red de cuevas que pues que conectan con el carzo del norte correcto correcto muy bien muy bien mira pues que bueno y pues bueno la otra particularidad que les estaba mencionando es que en Morobia hay como un pedacito de Alemania así que aquellos fanáticos del país de Alemania ¿verdad? se pueden dar la vueltita por el restaurante Casa Bavaria lo he visto mucho en las redes sí pues la Casa Bavaria ¿lo han escuchado? Casa Bavaria sí es que lleva tiempo ¿verdad? lleva mucho año pero no he ido te lo digo no he ido pues miren está viento jueves a domingo y pues obviamente con un menú de comida y bebidas alemanas y dedicado a las cervezas importadas ustedes saben en Alemania en octubre se les celebra esto del Oktoberfest y ellos pues lo celebran también y lo particular es que miren los dueños son de allá ellos decidieron mudarse a Puerto Rico de Alemania a Morobi exactamente ellos les encantó tanto el campo decidieron mudarse acá y abrir ese negocio oye te iba a comentar hay un dato curioso de Morobi tú sabes que yo siempre se los traigo a ustedes cuéntanos yo no sé si ustedes han escuchado el no es un lema es como un dicho que dice aquí el puertorriqueño que dice la isla menos Morobi no lo he escuchado pero cuéntanos aquí se le dice la isla menos Morobi cuando tú quieres excluir a algo ¿verdad? y qué sucede ese de la isla menos Morobi viene porque en el año 1853 en Puerto Rico hubo una epidemia de cólera y toda la isla fue azotada por el cólera menos el municipio de Morobi así que ¿de dónde sale la isla menos Morobi? de eso ahí de ese de ese hecho histórico donde hubo cólera que realmente es hasta positivo claro algo ahí en Morobi es tan lejos en Morobi que no llegaba ni el cólera pues pues mira está aún ahora con las carreteras y todo a una hora de San Juan a una horita de San Juan y bueno de Morobi no podemos ir a Ciales que a Ciales también pues los que estamos acá en el sur podemos llegar a través y atravesando calle pero en Ciales pues tiene el podemos darnos un paseo por el bosque estatal tres picachos y ustedes saben que tres picachos colinda y comparte sus montañas con Orocovis también y con Hayuya así que se puede dar así ese senderismo sí ese senderismo por el bosque estatal tres picachos y también tener el museo del café es un encantador lugar que pertenece a esta familia por más de 80 años y allí ellos realizan todo una está cerca de la plaza del pueblo y te hacen un recorrido con la historia del café brindan también dulces horneados café para que puedas tomar y degustar en especial el café Don Pello que es el que produce la familia y no sé si han probado café Don Pello pero ese es el favorito de mi esposo así que y mira nunca hemos visitado Sales y no hemos podido ir al museo pero tenemos también en ese bucket list sí y está viendo martes a domingo de 8 de la mañana a 3 de la tarde la entrada es gratis así que puede ir con su familia y si está por allí por Siales pues deseo una vuelta por el paseo lineal Juan Antonio Corretge que es un espacio también para caminar tomar fotos se ve unas vistas espectaculares de la naturaleza y los fines de semana tienen sus kiosquitos ¿verdad? de comida típica pesanilla y comida típica correcto súper bien súper bien ¿tenemos ñapa o no tenemos ñapa? hay ñapa hay ñapa claro que sí pues mire los invito al festival agrícola de Toa Alta que mire estarán celebrando los 30 años de la coronación de Dayanara Torres parece que fue ayer ay Dios mío cuando yo quise hay bien 30 años ya pues sí 30 años va a ser solamente el domingo desde el mediodía hacia adelante y mira tienen tremenda oferta musical así que dese la vueltita por allí especialmente si le gusta la salsa también en el municipio de Patillas se llevará a cabo desde hoy viernes hasta el domingo la quinta feria artesanal con música gastronomía y obviamente ¿verdad? artesanía qué rico allí se come bien mucho marisco sí qué rico qué rico y las playitas espectaculares y de la vuelta por las playitas y también por varios restaurantes que hay en toda esa costa de Patillas que es espectacular es correcto todo el recorrido de la costa está lleno de restaurantitos y chinchorros como le decimos en Puerto Rico muchas opciones sí correcto bueno mi gente pues se nos ha terminado el tiempo pero les invitamos a que sigan conectados con Sabores y Paisajes recuerde que todos los viernes por Católica Radio y si desea repasar este o alguno de nuestros programas puede seguirnos a través de YouTube y Spotify bajo el nombre de Sabores y Paisajes también puede comunicarse con nosotros a saboresypaisajes aroba pucpr punto edu y como siempre les deseamos un excelente fin de semana así muchas bendiciones y buen provecho buen provecho para los que van a comer claro que sí buen día Sabores y Paisajes 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 ¡Gracias!